Ay manzanares, ay manzanares Cuando te oréan derrocharte Ay manzanares, ay manzanares Cuando te oréan derrocharte ¿Quién pudiera ser muleita Para rozar tus manos ¿Quién capo te desea Para sentir un halago? Ay, ¿quién vaso de plata Para rozar tus labios? ¿Quién albero que guiará Despacito y bien tu paso Ay, ay, ay Ay, despacito y bien tu paso Ay, ay, ay Pasa Ay, yo no he visto a un torero Ay, yo no he visto a un torero Mejor que manzanares Le dieron la oreja Le dieron la dos Le dieron el rabo Le dieron el rabo Se lo mereció Ay manzanares, ay manzanares Y cuando te oréan derrocharte Ay manzanares, ay manzanares Y cuando te oréan derrocharte Ay manzanares, ay manzanares Y cuando te oréan derrocharte Ay manzanares, ay manzanares Ay manzanares, ay manzanares Y cuando te oréan derrocharte